Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y pues bueno estamos en la cuenta de un beso en tu queso como ustedes ya saben es mi cuenta secundaria que terminamos abandonando hace como un año yo creo que ya tiene como un año inactiva la cuenta logramos conseguir el titulo de rompetronos desde que conseguimos el rompetronos ya llegamos a bajarle el ritmo a la cuenta esa fue mas o menos nuestra meta volvernos rompetronos sin gastar lo conseguimos pero pues por el momento pues ustedes saben que ahorita no hay muchas cosas que hacer ahorita en marvel la temporada de guerra de alianza se ha ido posponiendo poco a poco porque pues ya ven que caban tuvo que terminar la temporada antes y pospuso la temporada por otros problemas y al final pues estamos sin contenido bueno por hacer en el juego porque pues como ustedes saben en la cuenta principal la que mostramos siempre en el canal pues ya tenemos pasado todo el contenido prácticamente entonces que es lo que vamos a hacer vamos a reactivar la cuenta del quesito para ir pasando las misiones tanto del acto 6 acto 7 el pepe vamos a ver si hacemos una que otra variante aunque sea una pasada y vamos a ver que tanto mas avanzamos a ver si conseguimos un segundo rango 3 o un tercero quizás incluso el perfil dejarlo en full rango 3 no creo que consigamos un rango 4 la verdad porque como ustedes saben esta cuenta no le hemos metido nada de dinero el único dinero que le hemos llegado a meter fue forzosamente porque nosotros al volverlos porque nosotros teníamos que comprar el sello del aspirante para así poder poder subir a la tormenta X en ese entonces que era el único luchador mutante que tenía disponible a rango 3 porque antes de nivel 60 si tu ya pasaste ya cumpliste todos los requisitos como pasar el abismo una vez este pasar el 7.1 creo que era uno de los requisitos o el 7.4 no recuerdo que eran los requisitos para poder volverte ropetronos y subir un rango 3 necesita ser nivel 60 si o si entonces nosotros ni siquiera hemos llegado a nivel 60 somos nivel 56 como ustedes pueden ver ahí pero cuando nosotros conseguimos todos los requisitos para poder volvernos ropetronos éramos como nivel 48 o 47 si mal no recuerdo por ahí lo deben de tener ahí en los videos pueden checarlo y pues entonces no podíamos subir a nuestro rango 3 entonces entonces nos vimos a la tarea de tener que comprar ese sello del aspirante convertirnos en ropetronos y desde ahí fue que paramos la cuenta la pusimos en stand by y ya no hemos hecho nada entonces como les decía vamos a reactivar la cuenta del quesito vamos a ver que tanto avanzamos que tanto podemos mejorar esta cuenta y pues si ahora si que bienvenidos sean todos chavos y pues vamos a ver cuanto dura esta travesía no a ver a ver que tal vamos a tratar de conseguir lo que tal no creo que no tiene mucho duplique a diablo aquí en este en esta cuenta de 6 estrellas yo creo que diablo va a ser nuestro luchador que vamos a utilizar más en esta cuenta voy a tratar obviamente de no utilizar a quake porque si bien ya la tenemos aquí en la cuenta vamos a tratar de no utilizarla tratar de tener más opciones para que sea un poco distinto a la cuenta principal no aunque sinceramente ahorita con todos los luchadores buenos que ya hay actualmente está muy cabrón utilizar a quake a menos que sea necesario no a ver tengo cristal de decisión de rango 1 a rango 2 mutante y tecnológico no salió muy bien es el nuevo cristal destacado eh te pueden dar a kitty pride nimrod antivenom nul cersei y el como se llama este wey y caries y caries esos son los destacados son los 6 destacados que te pueden dar agregaron también a imperion motorista fantasma me imagino que es el ghost rider normal no uff re bien sobre todo que ahora vale este bueno ya está blade de 6 estrellas doctor voodoo abominación cable black widow craig boyan uy esta estaría buena tenerla doctor octopus hombre dragón emma frost hawkaii hitmonkey viejo logan punisher chicardilla taskmaster visioner ultrón avispa y yellow jacket no está tan bueno eh dice que no está tan bueno este cristal chavos a menos que realmente quieras a kitty pride creo que es la única que vale la pena de todos estos el nul igual es bueno obviamente pero o sea no estoy diciendo que sean malos ninguno de ellos pero por los luchadores de todos estos no sé o sea el que vale la pena ahora obviamente que imperion eh la claire boyan probablemente y y hitmonkey creo de todos esos diría yo que son los que valen la pena que no son destacados no está tan bueno como en el otro el pepe para empezar vamos a ver que tanto tenemos ok eh tenemos buenos luchadores eso si tenemos buenos luchadores eh recuerden que teníamos una muy buena cuenta en la cuenta del quesito podemos despertar a este arcángel lo cual eh yo creo que si lo vamos a terminar haciendo pero vamos a esperarnos tantito eh tengo a diablo lo tengo un rango 2 pero solamente lo tengo en nivel 24 de 35 necesito ISO para subirle más nivel a este wey eh doctor doom lo vamos a utilizar claro que sí antorcha también no tiene mucho igual abrí un cristal y me duplique a fantasma chavos pero es la duplica de fantasma rango 5 entonces perdón de 5 estrellas la tenemos en rango 1 osea tendría que subir hasta rango 5 lo cual requiere bastante ISO y eh podría usarle piedras singulares la podría dejar hasta 161 uy fíjese que si serviría eh uy la tendría en 161 probablemente la suba a rango 5 probablemente todavía no estoy seguro depende voy a tratar de igual no utilizar mucho a fantasma chavos voy a ver vamos a ver ahorita que dirección tomamos con el con la cuenta ok eh ahora les digo vamos a ver en el libro 2 que tanto hemos avanzado hemos dado una pasada hasta el 7.2 podemos yo creo que comenzar dándole una pasada al 7.3 yo creo que si sería buena idea además conseguimos 2 luchadores de 6 estrellas las sixtons y toda esta madre la verdad no me va a servir de mucho pero nos puede servir ah me dieron para subir de rango 1 a rango 2 verdad de 6 estrellas mutantes y ok mutantes y esto oh miren gambito me podría servir ok creo que ya tengo a mis dos a mis otros rango 2 para este para para la reactivación del quesito chavos voy a subir a rango 2 a ultrón y voy a subir a rango 2 a gambito creo que esos dos luchadores por lo general la gente no lo utiliza mucho bueno ultrón tal vez pero gambito no y gambito fíjese que es bueno no se si necesita duplica eh ok sigamos viendo que tanto hemos avanzado eh laberinto de leyendas no le hemos dado ni siquiera una pasada eh nos podría podríamos darle una pasada pero como cuanto gastaríamos depende si vale la pena a ver vamos a abrir este cristal de 5 chavos a ver si nos dan a hercules ok vamos a ver nadie sabe porque me dio una brújula que no puse a ninguna ruta no se bro no he hecho nada de la misión secundaria la verdad te mentiría yo solo lo reclamé en la cuota principal y eso lo voy a dejar ya casi al final como siempre ARCAGEL noo puta madre me dio una DOOM wey este ya lo tengo por 200 esta madre ah no estoy un pendejo jajajajajaja jajajajajaja no la principal desdicierto ah te me olvida bueno 20 nivelitos más para DOOM wey pero ahi yo quería duplicar Arcángel wey bueno nos recibió bien Cabam eh nos faltan 500 esquirlas bueno 410 esquirlas para abrir uno de 5 estrellas chavos de 6 ok vamos a ver yo creo que si voy a tener que terminar pasando El, este Uy, me dieron 100 310 Duplicar otro de 5 estrellas Necesitamos duplicar a otro luchador de 5 estrellas O hacer incursiones Ok, venga Creo que vamos a hacer incursiones, chavos A ver Armando Ahí está, ya me ha mandado Ok, Armando Pues vámonos, te voy a invitar yo Va Vamos a invitar a la incursión Bueno, vamos a jugar Incursión 8, creo Pero no es necesario A ver, vamos a llevar Doctor Doom ¿Será que lleve a Diablo? Vamos a llevar a Diablo Tengo sinergia aquí Uy, uy, uy Y vamos a llevar ¿Qué podemos llevar? Vamos a llevar a Corvus Es que Corvus no está duplicado Vamos a llevar a Fantasma Vamos a llevar a Fantasma, amigos Sin sinergia Vámonos Ya le di sector 8 Ok Bueno Bueno, bueno, bueno Pues Yo me voy por la izquierda Y tú vete por la derecha Bueno, Discord Vamos a ver Vamos a Discord Para que sea más rápido A ver ¿Me escuchó? Sí, 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 sí Vale, vale A ver, pues yo me voy por la izquierda Va, va, va Si se dificulta un camino Y algo así Pues ya Lo cambiamos Si no Para que sea más rápido Ok Eh, quítame al Duan de Ver El Duan de Rojo, perdón Ok Eh, tú quítame Tú quítame al Discordia Ok Saludos, Tlatuani ¿Qué tal? ¿Qué onda, Tlatuamanco? No te puedo Ahora sí Hola, buenas Buenas, buenas, buenas Buenas ¿Qué pasa? Te ando crackeado en Fortnite, Eric Te ando crackeado Al rato va a haber Sí, ¿verdad? Hombre, la Uy, fíjate que sí me benefició El poner el Editon Release, güey Sí, ese Ese sirve Ha sido nuevo, Dios Y no sé A lo mejor igual Y me tocaron Puros caramelitos Pero no No sé, no sé Eh, güey ¿Sabes qué hice? Me quité la Escopeta ¿A puros subfusiles? A puros subfusiles, sí Dos subfusiles y una de ella Así me la llevé Así es Güey, la gente escuchaba el sonido del subfusil Y se paniqueaban, güey Corre bien Sí Ah, ya Es el de Ah, yo le doy Escripción de flujo, ¿no? Sí, ya le doy Yo le doy Ok Es dispersión de flujo Con En gesta Me toca eso ¿Cómo me caga ese pinche camino, güey? A mí me molesta Ese idea Aturdimiento invasor Porque Como son pasivos A veces me termina aturdiendo O a veces me toca Hasta lanzarles Ese poder En bloqueo Sí, no Lo ponen con flexibilidad Pepe Ese de dispersión de flujo Eh, pues en el Mapa 8 Me tocan dos peleas de estos Me cagan Porque Me toca una Black Widow Cragoyant Y me toca un Falcon Pero Fíjate que Doctor Doom Las hace bien fáciles Porque Doctor Doom Sí los aturde Incluso cuando se vuelven inmunes Porque Cuando tú los Los noqueas En ese En el mapa 8 Se vuelven inmunes A todo No traes suicidas, ¿verdad? Es que va Y no tengo ni Ni de bloqueada suicida aquí Ah, ok Que no se te olvide Oye, me está humillado El Armando No, yo tampoco Las tengo Ah, bueno, bueno Por eso digo Si tienes el Void Uta, me va a dar Time Out, güey Sí Es que me caga eso, güey Ese es un bug del Ah, no, no me dio Ay, qué bueno Que le di con Ghost Es que cuando A veces le das Y parece como Si estuvieras Este ¿Cómo se llama? Peleando Pero No estás en la pantalla ¿Te parece como Si alguien más Está peleando? Ajá Ahí es cuando Da Time Out, güey Igual ahorita como No, siguió la ruta Del desplazamiento Tu persona Bueno, el personaje Como que se vio Que se teletransportó Eso también Una vez Está Time Out Listo Y no sé si se han dado cuenta Chavos, pero Eh, por lo general Cuando agregan un luchador Nuevo A los cristales normales Salen más Salen más Entonces Ahorita creo que Viene de maravilla Conseguir este cristal De seis Para, este Para ver si conseguimos A Hércules Imagínense Si conseguimos a Hércules En la cuenta del quesito Se mata a Eric, güey Jajajaja No, güey Perra envidia Que tendría, güey O sea Güey, es que La del quesito Fíjate que A pesar de todo Tiene suerte Tiene suerte Esta cuenta Tiene suerte Tiene muy buenos Luchadores de seis ¿Te gustó? ¿Me gustáis? ¿Sí? Preguntan que si conviene Hacer los desafíos de Karina Eh, si tienes los recursos Sí ¿Cómo de que no? Dice Platón Ni de nada Eric Cara de perro Ay, qué hermoso El diablo Uy Y hasta Le cauce Hemorragias, güey Por el otro nodo Que tengo Y cuando hago Bloqueo Perfecto Es el de bloqueo En trópico Algo así Sí Está bonito Ese nodo Ay, ay, ay Qué bonito Vamos a ver Si no me mata El desgraciado Miren Qué chulada Mira nomás No ¿Qué? ¿Qué? Bueno Ah, me pegó Nos dañó Pero nos podemos curar Bueno Vamos a utilizar a Diablo Tengo que tener cuidado Con este profesor X, eh Yo creo que no tienes mucha dispersión, ¿verdad? O no tienes nada Nada ¿Cómo crees que va a tener dispersión aquí? ¿El arcángel ahorita de seis en rango tres? ¿No lo has probado con sinergia de Apocalipsis aquí, Pepe? No ¿En el Cushion? Sí, yo no juego Sí, yo no juego incursiones, Armando ¿Cómo crees? A ver, pensé que sí Con esta cuantota Un Zona 25, ¿no? Fácil No, no juego ni nada Nada, nada, juego pues Zona 1 Zona 1 Zona 1 Eh Eh Me preguntan, Pepe Que quién es el mejor jugador de Marvel Contest of Champions Que no está en Kenobi Que no está en Kenobi Madre, güey El Kike Eh Aparte, la de las impresiones le pusieron a un perro No sé, güey Eh, es que Estoy ansioso de ver los videos de guerra del hermano Es que Que no está en Kenobi Es que, fíjate Bueno, se ha piloteado Eh Gringo ¿Quién podría ser Que sea gringo, güey? Zona No Fíjate que yo veo más Eh Con más habilidad Almonash Que el Zona ¿Sabes quién, güey? El Fintech Ese güey es una verga Que es gringo Es gringo El matillo Y O sea De latino, güey Latino hay varios, güey Es que hay varios Los latinos son un chingo Que son buenos, güey Lo que pasa es que La mayoría Hay muchos que no tienen canal Y Y no los conocen Suscríbanse al canal del Paquito Ah, el Paquito es bueno, güey El Paquito mejoró un chingo Fíjense Eh El Kike igual es bueno El Shadao es muy bueno Igual Esto es bueno, güey Véanse las peleas de De Kang Que subió el Kurt Se lo que el Shadao se Se duerme Se lo que el Shadao se duerme Se nos gusta bien bonito, Pepe Para el Profesor X Taperrón Sí, de eficiencia Lo voy a poner de todas maneras Porque me va a dar eficiencias Sí Sí, sí te los da Uy, quítame el daltónico, güey Ya ni pedo Si no está muerto Es el Airwalker Ay, güey A ver si puedo ¿Por qué? Bueno, por lo de las desventajas que deja Ah, dale con Arcángel, güey Lo vas a hacer, Popó A ver, déjale, Calo No es inmune a nada Con el Arcángel Va, va, va No es inmune Quítame tú a A la Quake Dice El mejor jugador de MCO Si es el Pss Ah, vamos a quitar Por ahí, pedo Ah, de verdad es que tengo A vuestra Va a tratar de Ok Deme regeneración A jodas No, pues Si se le está haciendo Cagada el Arcángel Yo te dije, güey Me caso, men 24 Es que nunca le había dado Sí, Arcángel, güey Lo mandan a hacer en guerra Nah Por lo general, no ¿Y quién es el mejor entonces? No sé, bro Es que Es que en Marvel Es que Marvel es un juego En el que llegas a un punto En el que todos tienen el mismo nivel Llega un punto en el que Nada más el que la caga menos Eso podría decirse que así Así es el juego, pues Y eso se debe A las limitancias que hay en el juego Eso siempre ha existido Eso siempre ha existido Ah, no sé, sí Pero pues no es como que Está establecido ahí Ah, bueno, sí O sea Sí, sí, sí Ya, ya entendí Pero Pues No hay muchas cosas Pues No 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 ¿Es mejor darle la avispa Pepepepec? ¿Con Arcángel o con el Nick? Eh Tal vez Nick sea un poco más safe Ah porque puedes igual y también tengo mi segunda vida dale pinche wey dale wey el huevito ahí quedo más me bajó vida por lo del alto voltaje pero ya quedo ahí está su puta madre este pinche profesor X voy a usar a diablo voy a usar a diablo vamos a ver me preocupa nada más la degeneración te dicen que está chavito pepe el bot no lo respeta anda haciendo la shit el bot perro a la madre wey la principal abrirás destacados no lo más seguro que no uy gracias a regeneración bueno algo le hicimos perdimos vida pero no logramos que era lo importante zona 7 movimiento estratégico por fin por fin ahora si me la va a pelar no se dice gancho pepe ay golpe fuerte pues sabes que es lo más gracioso que todos todos me entienden cuando digo gancho nada más le hacen a la mamada con 12 cargas ya ya lo tienes con todas ya ahora si 46k de vida 8 golpes y ya está la mitad de vida del punisher hombre ya no pudiste ver lo que hice está bonito no aquí tengo el stream el stream también no, sí no, no, no no, no no, no 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 Vamos a utilizar primero a Mordo. A Mordo, a un fantasma. Y a ver si me la matan. Utilizo a... A otro. Que no quiero arriesgar. Si tuviera voluntad desbloqueado. Uh, hasta me curaría aquí. No, 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 no. ¿Listo? A ver, voy a darle primero con fantasma. Pero, chance me la matan, eh. Sí, sí, sí. No, sí va a ser perra esta. Bueno, vamos a ver. Igual ahorita yo le doy con el Hércules. Porque es que fantasma no... Sí, fantasma no... No es inmune a... No falla esa cosa. Sí. O sea, no puedo... No puedo eludir dos veces, entonces... Ese es el pedo. Oh, pero te puedes curar con... ¿Tú qué tienes voluntad? Por eso me la matan. Sabía. Tengo que bloquear el primer golpe de su especial. Para que demuestres por qué estás en Kenoff, Pepe, esa pelea. Sí, verdad. Sí, ya que... No, no manches. Todo en su contra y la rescató. Pepe, tendrías problemas en qué trail VG a Kenobi? Pregunta Max. No, pero ese güey... Este... Pues no juega, ¿no? Este... ¡Su prestigio está de la verga! ¡No! ¡No! O sea, por el simple hecho de tener prestigio cagado, no lo metería, pues. Dije eso porque estaba concentrado en la pelea, amigos. No, 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 no. Ni de pedo lo metería. Por más famoso que sea. Vamos a curarnos. Y aquí están más pesaditos de vida. Claro. 320. Sí, ya tienen algo, ya tienen algo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué pasó? Es que esquive antes, güey. Pendejo, güey. Sí, ahorita ya la vi en la de esta. ¿De cómo te curas? 300. Oh, está bien la regeneración. ¡Ah, ta madre, güey! Pude haber... Acabó perfecto. ¡Carajo! Bueno, ahora tenemos que bajarlo a esa Morningstar a la primera. ¡Mono Gold! Con Fantasmita, nada más. No podemos utilizar al otro porque nos morimos desangrados, pues. Que yo sepa si te hace daño. Sí, utilizas gancho, creo que sí. Un buen rato, ¿por qué? ¿Tiene junta? ¿A qué horas? ¡Chin! Pues... Cierro stream, güey. Ahorita que termine ya. Y... Ya regreso cuando termines, güey. ¿Sí, no? Pues... Ahorita termino esta sala ya, güey. Cinco minutos. Miren la combinación que me acabé de hacer una bruja escarlata. En la arena me comí un golpe. El único golpe que me como me aturdé y tenía super 2 y me lo tiré y me bajó de 100 a 0, güey. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué buena combinación! Cuando la máquina se vuelve más inteligente que uno. Sobrecarga. Cada 10 segundos ambos personajes ganan una pasiva de imparable. ¡Ay, no mames! ¡Listo! ¡Oye, güey! Va a estar perro eso del imparable, eh. ¡Pelea cada 10! ¡Ay, güey! ¡Sí va a estar perro! Va a estar perro, güey. A ver. Estos sí son jefes de acto. ¡No mames! ¡La cagáis bien bonito, güey! ¡Golpe! O sea, bueno, fue cagada mía, pues. Sobrecargar... Un blindaje de protección. ¡Ay, güey! Una Guillotine no hubiera estado chida. ¡Oh! ¿Qué más? Un Warlock. Ah, es como el nodo de la roja del Summer of Pain. ¡Ah, es mamán, güey! Estaba consiguiendo mis furias, güey. Ya valió madre. Hasta aquí llegué. A ver, inténtale una tú. A ver. ¡Ah! Ya tenía 11 furias, güey. Cuatro cargas. Perfect. No, ya ahorita bloqueas un golpe. ¡Está aturde! ¿Qué vas con yo, güey, men? ¡Está aturde de ir! Se nota que sí le sabe dar el apocalipsis, Pepe Mochila. Nada, sí le sé. Lo que pasa es que quería yo cargar las furias. Pero hay un nodo que nos vuelve imparable a los dos. Entonces, eso lo vuelve más agresivo. No quería bloquear porque pensé que iba a aturdir, pero se me había olvidado que todavía no tenía las cuatro cargas. No, pues acá también. No, pues sí. Vamos a ver si con Doom le hago algo. No voy a enfocarme mucho en el de movimiento estratégico. Sí, soy modo hemorragia. En cuanto le iba a dejar la merotoxina, se volvió imparable. Ah, coño. Odio es imparable, güey. Es que es imparable, güey. Algo le hice daño. Un poquitito. Ahí llegué. No llegamos a la zona 10. No. Y no voy a revivir. Estuvimos cerca. Nos vamos derrotados. No, tu Herculito se puede. Sí se puede. Tú puedes, Armando. Tú puedes. Ay, güey. Uy, casi, eh. Buena. ¿El Nick Fury ya lo tiene en la segunda vida? Sí. Ah, pues a ver. A ver, a ver. De una vez, de una vez. Con la honra ya. Dale, sí se puede, sí se puede. Son 160.000 de vida. Y luego lo peor es que baja un montón en bloqueo el super. Sí se puede. Sí se puede. No, pues ya. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Vamos a salir, ¿no? A abandonar incursión. Sí, ahí reclama los premios por objetivo. Creo que sí llegamos a... Sí, sí llegamos para que reclames todos los artefactos. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, chavos, antes de despedirnos por haberse quedado, vamos a abrir el cristal de seis que tenemos disponible y ya de ahí nos vamos, ¿ok? El cristal de seis estrellas, chavos. Por favor, Hércules. Hércules, que se muera en vida el buen Eric. Vámonos. Ahí viene. Se viene. Este va a ser el thumbnail del... del video. Es que se dio eso con ustedes girando. Sí. Más. A ver. Así. Ahí viene, 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 viene. Esa cara. Me mata Apocalipsis en incursiones y pasa esto. Bueno. No vi en ningún momento a Hércules, pero está... es buena, güey. O sea, para mi cuenta... Para mi cuenta está bien. Para mi cuenta está bien. El quesito está bien. Pero ya tenemos varios místicos, güey. Entonces no creo subirla, la verdad, a rango dos. Tengo a Doom, tengo a Diablo. ¿Cómo? ¿Te ajustas el cristal de cinco de los artefactos de incursión? ¿Cómo, cómo? Ah, ya, ya, ya. Tengo... dieciséis mil fragmentos. Nada, todavía. Eso me voy a aguantar. Ah, con la... con el otro sector si se ajusta, entonces. Sí, ya después lo voy a conseguir. No hay pedo. Esta cuenta va para largo. Vamos a ver qué tanto lo podemos hacer crecer a la cuenta del quesito. Vamos a ver de aquí a medio año a ver cuánto avanzamos. Bueno, Armando, Eric, gracias. Al ratillo jugamos, ¿no? Pero yo creo que como en dos horas ya debo de estar regresando. Vale, vale, vale. ¿Vale? Vale, vale, vale. Bueno. Bueno. Muchas gracias, Armando, por el carrito. Nos vemos. Tiene nada, Pepe. Dale. Dale. Bueno, chavos, yo me despido. Nos vemos. Al rato, al rato voy a hacer stream de Fortnite. Vamos a estrenar el código de creador porque ya lo pedí, ya me lo dieron, creo que ya me lo dieron. Sí, porque ya lo puse en la tienda y ya ya está puesta. Así que, bueno, ya les voy a dar más información al ratito. Y así que, pues bueno, nos vemos en un rato, chavos. Ok, como en unas dos horas máximo. Yo creo que debemos de estar de nuevo ya en línea. Y, pues bueno, vamos a a darle la madre al Fortnite. Bueno, cuídense mucho, amigos. Un besito en su quesito. Adiós.